El empate, a lo mejor como se dice, en el último minuto, nos deja un mal sabor de boca. Pero tenemos que analizar otras cosas y que a lo mejor también el empate hubiera podido ser no en el último minuto. Hay cosas buenas, pero yo creo que también ando un poco, vamos a decir así, no tan satisfecho con la actuación. Yo creo que el equipo no tiene una gran actuación, pero bueno, tampoco fue un desastre. Llevamos a la jornada 16. Próximo viernes arranca la jornada. ¿Cuántos de los 15 partidos ya jugados por Tigres les han llenado el ojo? ¿Cuántos de esos 15? Antes de contestar tu pregunta, aprovechando la declaración de Tuca, se ve que no le gusta estar en cámaras acá en Monterrey. Se ve que tiene toda la experiencia del mundo para manejar. Pero nada más sale cuando pierde, por eso no le gusta. O puede ser. O cuando lo gana. Bueno. Pero sí se ve, se sintió así como que me quedé, como que sí estuvo bien el partido, pero no estuvo bien. Algo pasa ahí, no estuvo muy claro. Y haciendo el complemento de los comentarios de los compañeros, hay algo que también me preocupa. Siempre el equipo de Tigres, y si recordamos la historia, hay muchos partidos que les empatan en los últimos minutos. Por el 1-0, o por el 2-2, inclusive hasta 2-0. Y les han sacado partidos en los últimos minutos. Eso, usted profe, lo sabe, que de hacerse, se puede hacer un hábito. Claro. Se puede hacer un hábito, y la gente que estamos como aficionados viendo, debemos estar pensando, bueno, aquí nos van a empatar, y aquí nos van a empatar. Y eso se transmite, como dice Víctor, se transmite, así lo siento. Ahorita dijo, pues yo ya estoy así en la butaca, porque están esperando a ver a qué hora los van a empatar. Y históricamente, digo, River, ahora Monterrey les ha hecho esa situación en los últimos minutos, como que no, como que ese concepto del equipo, del sistema, de la táctica, no les ha estado funcionando. Yo no creo que sea físicamente, digo, la verdad, físicamente no creo que sea, porque veo a los extremos van y vienen y marcan y van. No creo que sea una situación física. Entonces, yo más bien creo que es una situación mental que puede estar ahí incidiendo en esa situación, esperando. Pero también lo dijo, hincapié, dijo, pues ya es un sistema ya establecido, que bueno, ahí sí nosotros, yo no puedo decir que sea parte de una estrategia del técnico, pero así se nota, pero se nota. También el rival cuenta. Ah, es claro. Ahora, las expectativas de este Tigres, de este Euro Tigres, al fincarlas con tanta proyección, con tantos millones, pues es difícil cumplir las expectativas. A eso se atiene la directiva, a eso se atiene el tuque, a eso se atiene este equipo, que es difícil que satisfaga a todos. Tiene suerte de estar en quinto y ganando al Veracruz se puede ir a segundo, a segundo lugar. Y aún así, la gente pide más, por las expectativas que se creó. Y es lógico, si tú te traes este equipo, así va a ser. Es difícil para el tuque y para Tigres dar todo lo que se espera. Ahora, difícilmente la afición algún día va a estar a gusto con este equipo, porque va a querer más. Va a querer que ganen, que goleen, que gusten. Cada semana. Cada semana. Y eso a mí me parece bien en el sentido de que si Tigres, que todo pinta y todo se está proyectando para ser un gran equipo en un futuro, que está construyendo las bases, que tiene una gran empresa atrás, tiene una gran acción, tiene una gran estructura directiva, si quiere ser un equipo grande, se tiene que adaptar a estas exigencias diarias de equipo grande. Y así lo fincó. No sé si me explico. Sí, pero nomás que hay una cosa. Me molesto que digan, le exigen mucho al Tigres. No, no. Bien hecho. Y al Real Madrid. Bien hecho. Lo explico. Y al Barcelona. No, no. O sea, perdóname. Yo tengo una cosa. No es posible que un equipo como Pumas, que es la tercera parte de lo que gana el Tigres, esté arriba de nosotros, hombre. Claro. Es una burla. César. No estoy defendiendo a Tuca, a Tigres. Pero es una burla. Están creando las bases. ¿Cuánto tienen creando bases? Bastante. Bastante. Tienen. Bastante. Pero fíjate, este Euro Tigres, Monterrey tiene más jugadores que jugaron en Europa que Tigres, ¿sabía? Y a Monterrey no se le exige tanto. Al Turco y a la directiva de los Reyes se le debe exigir igual. Veo que a Tigres se le exige más. Más. Bien hecho. Bien hecho. Así debe ser. Y se debe acostumbrar la directiva con ese gran equipo que quieren tener. ¿Sí? Monterrey tiene más jugadores europeos que Tigres. Tiene siete contra seis. Monterrey es más europeo. Al Turco y a los Reyes se le tiene que exigir a la misma medida. Veo esa madurez en la afición Tigres, bien hecho. Falten los rayados que se pongan en el mismo nivel de exigencia. No sé si me explico. Sí, pero yo no sé si no se pone porque, o sea, yo conozco, es más, de mis hijos rayados. Y salen, pero reventados. Y ya no quieren ir al estadio. Yo creo que, no sé, yo lo siento lo mismo de los amigos Tigres y los amigos rayados. Todos salen molestos e igual. Pero estamos tocando el tema Tigres. Pero bueno, pero Tigres, Monterrey no está tan... O sea, Tigres está mejor que Monterrey. Tigres está en 5 minutos y se puede ir a segundo. Sí, pero lo que yo no me gusta, o sea, es que no hay espectáculo. A mí me aburre... No, no, no. Pero eso es en Tuca. Sí, pero ese es el juego de la cobra, o sea, del encantador de serpientes. Te trae de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, bueno, y es de los mejores técnicos y nacionales, y es cuestión de gustos, estoy de acuerdo. Pues muy de gustos. Sí, 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 estoy de acuerdo. Por ejemplo, también decían lo de Pizarro. Estoy leyendo las redes sociales que critican mucho, pues que le reclamó el piloto. Yo ya quisiera Monterrey uno o dos con el carácter... No estoy hablando del sistema de juego, si puede gustar o no Pizarro, que ese es otro tema que se me hace un gran jugador. Pero jugadores que les duela perder... Claro. Yo ya quisiera uno en Monterrey, o sea, lo están haciendo agarrarse Pizarro. Mal hecho, la verdad. Yo ya quisiera que Monterrey tuviera alguien que le doliera, que defendiera, que se peleara, que saliera enojado. O sea, no es para aplaudirle lo que está haciendo Pizarro, pero está bien, es normal en un jugador de eso. Yo no veo el problema de jugadores, veo el problema en la cabeza, principalmente de Tuca y quien se lo permite. La expectativa mía y de gente que yo conozco es de que este es un equipo para jugar como la naranja mecánica. Todos atacan y todos defienden. No tiene por qué ser... Espérate, aquí estás compartimentado, tú nada más hasta aquí, no vayas para allá porque te rega. No, no, si tienen capacidad, no es un problema físico. Tienen excelente preparación física ahorita, Tigres. Es para que corrieran por todos lados. Si más gente bajara a defender, no hubiera pasado ninguno de los dos goles que te rematan dentro del área chica y nada más le empujan. Ni siquiera tiran fuera del área. O sea, ¿de qué se trata? De jugar a matar y jugar a defender. Pero matando desde el principio. Si queremos que quieres jugar con Holanda, con el Tuca no voy a jugar. No más permite una cosa. Que cambie Tuca o que se vaya. Si queremos que juegue con Holanda, con el Tuca no voy a jugar. Los dos delanteros del Tigres, los dos extremos, bajan al área grande a defender. Y los dos laterales del Tigres nunca, nunca suben al área grande del equipo contrario. O sea, como les digo, un amigo, locutor de otro, señor ya grande, adulto, enojado, dice, ¿por qué le pide ese ingeniero perdón a este jugador que se fue al centro delantero? ¿Me explico? En lo mismo debe ser el ingeniero con nosotros la afición por tener el Tuca. Es una burla, por eso mire, aquí estamos. Antituca. Así como salió uno que le puso a Guiñac a su hijo, mi hijo tiene el nombre de Carlos, por don Carlos, mi loco, lo quiero mucho. Pero Tuca, no, pues también tengo yo, soy Antituca, 100%. Ahorita, César, platicabas de Guido Pizarro. Yo creo que en la contención de Tigres podrá o no estar Ejido Arevalo, podrá o no jugar Dueñas, Viniegra, El Cacha, bueno, y lo dijimos, Torres, el gringo. Pero el que debe estar siempre es Guido Pizarro, un puntal en esa posición. Al regresar del corte vamos a escuchar a Guido hablando de su futuro en Tigres. Gracias. Gracias.